Nuevos horizontes florecen para Envigado con el nacimiento de la Secretaría de Cultura, apostándole así a un territorio de arte, patrimonio y tradición. Invertir en cultura es invertir en la gente, en emprendimientos creativos, en música. Es invertir en darle oportunidades a los diferentes artistas de nuestro Envigado. Le apostamos a un mejor futuro que sin duda lo lograremos todos juntos. Juntos sumamos por Envigado.